En este foro de líderes del centro del departamento se vincularán entidades como la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección a las Víctimas y la Personería Municipal, donde se tratarán temas sobre los derechos, deberes y amenazas a estas personas. Es importante desde ahora invitando a los líderes y las mujeres líderes y hombres líderes del centro del Valle, se va a realizar por parte de la Policía Nacional del Segundo Distrito, un primer encuentro de líderes donde vamos a invitar varias entidades externas como la Defensoría del Pueblo, como la Personería, diferentes entes, sobre el tema, vamos a hacer un foro sobre la participación de los temas más importantes del tema de los líderes y también vamos a tomar el tema de amenazas. Estas personas que asistan y se inscriban van a salir con un diploma de participación de este evento, el cual buscamos que las personas reflexionen y reaccionen sobre ese tema de seguridad y también mirar todo el campo que se viene generando en esos aspectos. Si usted es líder del centro del Valle y desea participar de este foro, se puede inscribir en las instalaciones del Comando de Policía. En la Oficina de Derechos Humanos del Comando del Segundo Distrito de Policía está en este momento la Sargento Xiomara encargada de esta actividad, entonces invitamos a todos los líderes del municipio del centro del Valle, de Tuluá, de todo lo que nos corresponde, para que se van inscribiendo una vez y esas personas cuando finalice la actividad se les va a entregar un reconocimiento y un diploma. El uniformado hace un llamado a los líderes de la región para que denuncien cualquier tipo de amenaza en su contra. El tipo de amenaza hay que tenerla en cuenta, por pequeña, grande, mediana que sea, nosotros evaluamos la amenaza, por eso las personas que tienen sistema de protección protectivo es cuando ya se ha comprobado que tienen un nivel de amenaza claro y grave. De acuerdo a eso, ya nosotros como Policía Nacional estamos evaluando todos estos esquemas y también con las unidades del modelo de vigilancia estamos pasando de revista constante a las personas que en este momento han sido amenazadas o que tengan alguna situación especial por parte de la Fiscalía, algún ente de control que nos ordena a nosotros esa revista y ese control hacia ellos. Este primer encuentro de hombres y mujeres se realizará el próximo jueves 16 de agosto.